La orquesta Doctor Symphony, conformada por personas con discapacidad, ofrecerá el concierto rock sinfónico en conjunto con estudiantes del Centro de Desarrollo Musical Escala. El concierto tendrá lugar en el Museo de la Canción Yucateca el próximo 9 de junio a las 7 de la noche. El costo del boleto es de 50 pesos. Contamos con varias piezas de Queen, de Scorpions, de Metallica, música nacional también, de Kumbhala, rock nacional y rock también extranjero. A través de su inclusión en la música, la organización Doctor Symphony busca mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad. Tenemos seis pianistas solistas que son invidentes de nuestro sistema de música para invidentes y tenemos también en saxofón, en violín, a Mayra que también tienen debilidad visual y trastorno déficit de atención, autismo. No atendemos solo a niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje o cognitiva. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.